Las guerras mienten, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Desmontamos los juguetes y entre todos los atornillamos a la pared, utilizando juguetes perlicos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un inmenso matadero. Luego aprendimos a pintarlos con una nueva técnica, utilizando pintura blanca y pincel. Tres millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias por ver el video